Lloran nena, lloran, lloran, las que juegan se quedan solas Lloran nene, lloran, lloran, todo el mundo tiene reemplazos Lloran nene, lloran, 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 dime tu casería Lloran nene, lloran, lloran, todo el mundo tiene reemplazos Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami tenero es más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí, están haciendo filas toditos pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí, está mejor sin ti Y ahora mi culo va a hacer ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, porque Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico